Ya viene el amanecer Se le concedió a la ley Lo que hace tiempo esperaba 78 en octubre 18 en la madrugada Le cayó la judicial Sin darle tiempo de nada Lo llevaron al penal Como una fiel enjaulada Canto vagar por el mundo Por diferentes caminos De guerrero a Monterrey Y allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York En un constante peligro Y de Chicago hasta Urango Mi compa Chuyito Duarte Puro atardecer viejo Tenías que llegar solito Como venado al aguaje A su cerralbo querido Llegaba de un largo viaje Si no hay forma de escaparse Hay que aguantarse el coraje Te extrañarán tus amigos Que te estiman y te aprecian Para llorar tus amores Mientras tu cumpla sentencia Pero hay otras cosas peores No más la muerte es ausencia Adiós pueblito querido Decerra algo nuevo león Sueño con pisar tus calles Porque ahora estoy en prisión Extraño a mi familiar Y todo lo que amo yo No más la muerte es ausencia Me da la muerte es ausencia Y todo lo que amo yo Y todo lo que amo yo Si no tengo una muerte es ausencia Te voy a ser sincero, ella es muy bonita Cualquiera su cuerpo lo mira y lo admira Y siendo más sincero, quiso seducirme Pero hubo un problema, un hermoso problema Y el problema es que existes Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos Y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que seas cien por ciento fiel Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu servidor No existe nadie más Y échale sentimiento mi compa Laco Puro enverdecer Y no mando me llore mi compa Omar Sánchez Homie Y que te amo tanto que no puedo serte infiel Porque tú tienes todo lo que yo siempre soñé Un cuerpo que me excita, unos ojitos bellos Y la mejor sonrisa Y solo tú consigues que seas cien por ciento fiel Con ese corazón que Dios te dio y que yo gané No existe otra boca que yo quiera besar Porque en todo el planeta para tu servidor No existe nadie más Porque en todo el planeta para tu servidor Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tiene razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Déjame ser Este pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Que es mi amor Que es mi amor Que es mi amor Que es mi amor Déjame ser este pañuelo que seje tus lágrimas Cuando estés triste y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez, déjame ser Tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ello que eres el amor de mi vida Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Sé que te escribes con él Y que hasta se han quedado de ver Que lo amas le dices también Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño y ya ves Te equivocas yo no más que ayer Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Qué hermosa manera de decirte amo Eres mi vida entera Qué talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro que también De mis propios y él te las mando también Sé que tú piensas que yo no lo sé Pero el mundo es pequeño y ya ves Pero el mundo es pequeño y ya ves Te equivocas yo no más que ayer Y aquí se termina todo lo bonito que por ti sentía Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Qué hermosa manera de decirte amo Eres mi vida entera Qué talento para escribirme Lo mismo que a él Y otras cosas que no quise ver Porque estoy seguro que también De mis propios y él te las mando también Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Mala suerte la mía o buena suerte, no lo sé Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui muy cariñoso y me corté bien Música Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Por pena mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Por pena mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Lo debe de mostrarle Todo a una mujer Y más que está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Por pena mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Por pena mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Ahora soy tan feliz De tenerte en mis brazos Desde que apareciste Mi vida ha cambiado Ya no duele el pasado Eres tu mi presente Caminando al lado tuyo Ahora entiendo cuando todo me salía mal Muchas veces Muchas veces del amor hasta llegué a dudar De los besos que me dabas Nunca fueron míos Despertaba Despertaba en muchos camas Pero tan vacío Preguntaba a Dios toda la noche ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Hasta que un día Él me respondió Con tu llegada Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Que tenerte en mis brazos Desde que apareciste Mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón Con razón Te tardaste en llegar A mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tu mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y esto es para ti chiquita Con la tarde en fe Música Ahora soy tan feliz Que tenerte en mis brazos Desde que apareciste Mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón Te tardaste en llegar A mi mundo Todo ha sido perfecto Minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tu mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Caminando al lado tuyo Música Contigo sé que no es igual Música Yo siento un amor total Yo siento un amor total Música Y las miradas que me das Música Yo solo sé que tú podrás Música No he conocido a alguien igual No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire Eres mi paz Música Yo solo sé que sin mi no vas A lograr tu felicidad Música Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Música Y ahí te va chiquitita Música 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 No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Música Eres mi aire Eres mi paz Música Música Yo solo sé que sin mi no vas A lograr tu felicidad Música Tienes que saber Que eres dueña de mi vida 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 Amigo mío cuando la vea Dígale que ya Tengo ganas de verla Y que la extraño Que me hace daño No tenerla junto a mi Música Amigo mío cuando la vea Amigo mío cuando la vea Música Y que la extraño Que me hace daño No tenerla junto a mi Música Que cada día que pasa Es como una apuñalada Que se clava hasta el fondo de mi alma Que si no viene pronto Voy a volverme loco Que cada segundo que corre en el reloj Yo la recuerdo mal Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Que no me haga sufrir Que mi vida no es igual sin ella Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir Que no puedo vivir un día más Si no logro tenerla cerca Música Y así es mi copa Kevin Y con fuerza mi H Norteña Y nomás no me llevas compa Laco Y eso es el atardecer Música Que cada día que pasa Es como una apuñalada Que se clava hasta el fondo de mi alma Que si no viene pronto Voy a volverme loco Que cada segundo que corre en el reloj Yo la recuerdo mal Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Que no me haga sufrir Que mi vida no es igual sin ella Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir Que no puedo vivir un día más Si no logro tenerla cerca Música Dígale que no soy el mismo de antes Que no sea mala y que de mi se apiade Que no me haga sufrir Que mi vida no es igual sin ella Música Dígale que no soy el mismo de antes Que sus caricias son indispensables Que no me deje morir Que no puedo vivir un día más Si no logro tenerla cerca Música Tenerla cerca Música 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 Cuando un amor no te déjalo ya para ti Es por ti más que te oferres de alguien que no es para ti Y si te quiere de feas va a regresar a ti Pero si ya no regresas no te perteneció a ti ¡Escuchamos el grito! No llores por ese amor No, ya no sobras más Cuando un amor no te déjalo ya para ti Es por ti más que te oferres de alguien que no es para ti Y si te quiere de feas va a regresar a ti Pero si ya no regresas no te perteneció a ti Deja de estar lastimando a tu pobre corazón Abre tus ojos y espera A tu perdidadero amor Y para todas las chuladas Chuladas de mujeres Y cantamos que chulos ojos ¿Dónde están las mujeres? ¡Con labias! ¡Qué chulos son los que tienen esa linda joven Que estoy mirando y no! ¡Qué miradita! ¡Qué miradita! ¡Esa que me está matando! ¡Yo la voy a conversar! ¡Qué miradita! Es tan bonita Su rosa ya ha nombrado Con su psicónico Es tan bonita Yo le voy a mirar y mi amor es que chulada me interesa Ojitos que provocan el fuego del amor El cuerpo que cae de ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Y que se oiga bonito mi agua azul Que chulos son los ojos Son luceros que alumbren mi alma cuando me mires Cuando me mires Parece que estoy soñando y no quiero despertar Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Una flor para ti Un detalle para conquistar tus besos Esta vez será así Ya no tienes más excusa ni pretexto El trapará para vos Será tu misión y mágico momento Ese día que yo había soñado tanto No hace falta, no te quiero, no te amo Tus cuerpos de emoción están entrando Hoy será realidad lo que hasta ayer era un deseo Sentirás por fin lo que es tomar el cielo Con un beso serás mía sin excusa ni pretexto Un dolor para ti Un detalle para conquistar tus besos Es, no sé, ya no tienes más excusa ni pretexto Ojitos que provocan el fuego del amor Y ese día que yo había soñado tanto No hace falta, no te quiero, no te amo Tus cuerpos de emoción están entrando Hoy será realidad lo que hasta ayer era un deseo Sentirás por fin lo que es tomar el cielo Con un beso serás mía sin excusa ni pretexto TAMBREPADOSO Katarás por fin lo que sé Katarás por fin lo que es tomar el cielo Cuatro callos de voz Marroja, cuatro palabras, con pilosas navajas, dijo no más, no más, no más, no más, tu boca. Marroja, cuatro palabras, que dan pulitas por mi mente, a ti te va a estar, para echarme a volar. Marroja, cuatro palabras, que dan pulitas por mi mente, a ti te va a estar, para que ni en cuatro vidas, yo me vuelva a levantar. Marroja, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno, matando mis sueños, rompíndome el alma. Y ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno, salieron de tu boca, y a mí me bastó, para morir, 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 morir de amor. Marroja, cuatro gotas de veneno, chiquita, que se oiga un cariño, viejo azul. Con tus palabras, con tus pilentes Con esas magia de ricas espadas Se me trabajaron bajo del vientre Y me dejaron malherido y sin palabras Cuatro palabras que dan vuelitas por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente dos Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno salieron de tu boca Que a mi me bastó Para morir, morir, morir Morir de amor Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Audio 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 Jungle ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias.